Una canción de desamor, una canción para los hombres que a veces nos torturan y las mujeres que dejamos que nos torturen y para esos hombres que torturan, se sabe, se llama Déjala. Déjala. Déjame un segundo. No para verte en el alma yo consigo, no voy para Ah, ah, ah No hay todo tipo de silencio sin saber El daño que no usaba Como que si te duro a ella me entendía Como que ese hombre de bien me buscó compañía Ah, ah, ah No hay todo tipo de silencio sin saber 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!